Me pasa, ya, acción. Buenos días, buenos días miembros del jurado, mi nombre es Jonathan Ayala. Estoy aquí para hacer la presentación de un plato típico para el concurso de Mixturita. Por el objetivo, con la finalidad, por festejarse el aniversario del Instituto Tecnológico Público de Oman. Ahora, lo que he preparado para esta presentación es un plato típico, típico de la zona, yo soy de Kualaque. Se va a elaborar un ceviche de camarones. Estos camarones han sido pescados el día de ayer desde el río Tambo. Y ya han sido preparados. Lo que se tiene aquí es lo siguiente. Tenemos ya la pulpa del camarón. Esta pulpa ha sido, primero, ligeramente escaldada. Después se han retirado las cáscaras. Y ahora ya está triturada en las presas. Estas presitas ya han sido trozadas como aptas para el consumo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora aquí es agregar zumo de limón. Este zumo de limón ha sido exprimido ya de los limones, pero no se le puede agregar así como ha sido exprimido. Esto ya tiene que ser tamizado. Y en el tamizado se usa un colador. Esto se echa al gusto, al contorno de donde se va a usar. Una vez que ha sido tamizado, si podemos observar, quedan residuos de limón. Entonces esto ya no pasa y así nos quita ya la calidad de nuestro ceviche. Posteriormente, vamos a hacer una aljera mezcla para darle uniformidad a que el limón sea absorbido por el camarón. Ok, ahora ya está uniformizado. Eso significa que el limón va a poder ya cocer la pulpa de camarón. Posteriormente, le vamos a agregar jengibre o quión. Aquí ya ha sido esto ya preparado y licuado con ajo. Esto se agrega al gusto. Le vamos a echar al gusto. Por medio de 4 a 5 cucharaditas. Porque la cantidad de camarones es bastante como para un par de platos. Agregado, le vamos a mezclar uniformemente para que todo o llegue a todas las presitas. Asimismo, le vamos a agregar algo aquí, algo adicional. Recordemos que este es un ceviche de camarón propio de la zona de Kualaque. Bien, aquí se ha hecho ya un licuado de todo lo que sobra del camarón. Las cáscaras, también asimismo las tacas, las colitas y ahí acá hay un líquido especial, como un jugo. Le vamos a agregar para que le den mayor sabor a nuestro ceviche. Una vez agregado, volvemos a mezclar para que haya uniformidad en todo el contenido que tenemos aquí. Una vez hecho esto, debemos agregar ahora sí. Aquí tenemos sal y esta sal tiene que ser al gusto también. No le podemos echar en cantidades porque si no, al final va a salir salado y ya va a aparecer un macerado o una salmuera. La idea es que hacer un ceviche lo más delicioso que pueda salir. Mezclamos para que haya uniformidad en todo el contenido. Y posteriormente le vamos a agregar aquí un secreto de la casa. Aquí tenemos un contenido de orégano molido, ajinomoto y un toque de kominito. Esto lo rociamos por todo. Le mezclamos también para que haya uniformidad en todo el contenido. Ahora, vamos a darle una probadita. ¡Wow! Esto está riquísimo. Ya está tomando el sabor de ceviche. Posteriormente le vamos a agregar un poco de cilantro molido también al gusto. Todo esto se agrega al gusto. Sin exagerar cantidades no vayan a pensar que porque le echamos más va a salir más ya distorsiona el sabor. Seguidamente le vamos a agregar acá lo más importante la cebolla. La cebolla ha sido picada finísimamente como para que pueda absorber el limón y todos los ingredientes que ya se ha hecho en este preparado. Esta ya ha sido desinfectado lavado con toda la limpieza que requiere para el preparado. Le vamos a agregar todo. Ya se ha agregado le vamos a hacer la mezcla para que contenga uniformidad todo el contenido. ya tenemos aquí un contenido uniforme y aquí le vamos a agregar también algo más adicional. Tenemos aquí este es el ají de limón propio aquí de la zona este es opcional aquel que le guste el picante le puede agregar y aquel que no puede obviar poder añadir este este producto pero como a nosotros nos gusta el picante le vamos a agregar ya lo tenemos picado aquí le vamos a agregar también al gusto porque no no mucho sino esto vamos a parecer como dragones al final a la hora de comer vamos a echar fuego porque pica movemos para que haya uniformidad en el contenido una vez que ya está movido le damos una pequeña probada para ver el sabor que ya está tomando probamos con nuestro dedito obviamente la mano está toda limpia no le agregamos hacemos la cuchara porque si no vamos a malograr el preparado wow esto está más rico ok una vez que ya está uniformizado y preparado lo que tenemos que hacer es ahora esperar un determinado espacio de tiempo cual la intención de este tiempo es de que la cebolla la parte cárnica del cálmaro pueda absorber todo el contenido del limón y de los ingredientes más que sea agregado aquí esperamos por un espacio de 5 minutos y ya lo podemos servir como el tiempo corre rapidísimo ya pasaron los 5 minutos y ya lo podemos servir y hacer una presentación de este plato como la vamos a la presentación tomamos un plato limpio de preferencia un plato hondo porque si fijan aquí tenemos líquido si lo hacemos en un plano se va a rociar por los costados y al final el comensal no va a querer servirse nuestro rico ceviche de camarones koala queño tenemos el plato hondo y empezamos a servir aquí es opcional también lo primero que podemos hacer es tenemos las lechugas ya desinfectadas limpias las ubicamos de la manera que cada quien guste nosotros la vamos a ubicar así en forma horizontal una vez que esté así ya servimos nuestro ceviche de camarón esto está rico si pueden ver la pulpita de camarón servimos aquí una forma de presentación es hacerlo al medio lo estamos haciendo de manera gourmet lo vamos a hacer a la manera chacarero full el plato ya está aquí un poquito de julito porque esto está riquísimo a los costaditos le acompañamos esto ya según al gusto del comensal una vez ya en esta presentación aquí le agregamos algo este cilantro cilantro tenga el gusto una forma de presentación más estética y ahora le agregamos algo más aquí aquí tenemos esto va acompañado de camote algunos lo hacen con papa dependiendo si es que hay o no hay pero nosotros le vamos a agregar camote camote al costadito de la forma que cada uno ya lo vea lo más estético posible ya está aquí le agregamos ahora pancito de gallo en realidad es cancha ¿no? algunos le dicen tostadito le agregamos al costado es una forma de presentación es opcional cada quien lo puede hacer de la mejor forma que lo considere muy bien señores señores miembros del jurado aquí está nuestro blanco usted lo puede consumir con una cuchara lo puede consumir con un tenedor este es nuestro ceviche típico colaqueño de camarones camarón fresco producto de la zona producto totalmente natural del río y ya podemos servirlo si lo probamos vamos a hacer a pasar la prueba aprovecho con todos mmm ricosísimo muchas gracias pero no les han vio a todos